Bueno amigos del Colegio José Antonio Galán y aquellos que me pueden escuchar, esta semana quiero darles un informe sobre las actividades que hemos realizado en el salón de clase. Hemos estado usando el programa Scratch para realizar diferentes tipos de aprendizajes. El programa Scratch es usado en muchas instituciones para desarrollar habilidades del pensamiento y también para aprender a programar, que es una de las grandes empresas o profesiones que está necesitando nuestro país. Inclusive el Ministerio de las TIC está ofreciendo becas para estudiar carreras afines con el fin de formar técnicos e ingenieros en el desarrollo de software para las diferentes necesidades que tiene nuestro país. Bueno, lo que hemos hecho es entregarle a los jóvenes algunos programas de juegos muy divertidos para que ellos hagan algunas innovaciones, algunos cambios en la programación. Uno de ellos es este, que es muy conocido y trata de una bolita que rebota. Entonces, se les ha presentado el programa para que ellos traten de modificarlo y hacerle alguna innovación. Bien, entonces el programa tal como se les da, tiene inicialmente esta instrucción que la podemos encontrar acá al presionar, que inicialmente está pendiente o inicialmente le dice a nuestra bola, nuestra pelotica, que vaya a una posición dentro del escenario dentro de esta pantalla que ven acá. Entonces, en ese caso las coordenadas son X13, entonces yo voy a tomar X13 es más o menos por acá, X13, y en Y157, entonces Y tengo que subir. O sea que la pelotica te va a salir disparada desde X13 y 157, o sea ya inicialmente abranca desde esa parte que estoy señalando con el puntero del mouse. Entonces, va a revisar si está tocando el color rojo, el color rojo pues es el que está acá abajo. Entonces, en el caso de que la pelotica llegue a tocar esta barra roja, pues ocurre esta instrucción que es detener todo, o sea el juego para. Si nosotros no somos capaces de detener la pelotica y la dejamos que pase a donde está la barra roja pues se detiene el programa, porque así está previsto en el programa. Entonces, como les decía, primero va hasta la posición acá arriba, que es X13, 157 y revisa que si está tocando el color rojo, o sea este que está acá, para el juego, detiene todo. En la segunda parte decimos, al presionar la bandera, o sea si yo presiono la bandera revisa si está tocando el paddle. El paddle es esta barrita negra que está acá. Si la está tocando, va a tocar un sonido gota de agua. Ese sonido pues lo tengo aquí, este es el sonido gota de agua. Aunque yo puedo importar otros tipos de sonido, efectos que tiene, hay otros tipos de sonido que podría, que podría tomar. Los, esos sonidos pues están acá en efectos, sonidos electrónicos, en fin. Cualquiera de esos sonidos puedo tomarlo de allí, como no quiero este lo elimino. Por ahora tenemos gota de agua, nuestro sonido de la pelotica cuando choca. Entonces, si toca el paddle, que es este que está acá, va a sonar, va a emitir un sonido, va a apuntar en dirección contraria, 180 grados, y va a mover, va a mover 5 pasos. Además va a girar, nuestra pelotica va a girar en un número al azar entre menos 20 y 20 grados. Ustedes van a ver que la pelotica gira. También dice, al presionar la bandera, por siempre va a rebotar, si está tocando un borde, y se va a mover. Eso va a hacer que la pelota, en cualquiera de los bordes, acá en estos extremos, en el momento en que la pelota toque ese borde, va a rebotar y se va a mover, y por siempre. O sea, que ella va a estar rebotando, a menos de que nosotros la tuviéramos, ¿cierto? Pero va a estar rebotando. Bien, esas son las instrucciones para esta pelotica, porque ella en sí no sabe hacer nada. Si yo no le digo esto, ella no va a hacer absolutamente nada. El paddle, el paddle pues se va a mover de acuerdo a esta instrucción. Entonces, por siempre, fijar X a la X del ratón. O sea, que no se va a poder mover en el eje Y, sino que va a moverse siempre en el eje X. Se fija X a la X del ratón. La posición del ratón, la posición del paddle va a depender de la X del ratón. Esa va a ser la posición, y eso es lo que va a hacer el paddle, solamente moverse en el eje X, mirando cuál es la posición del ratón. Y eso es lo que tenemos en nuestro juego, pero no hace nada más. O sea, es un juego muy sencillo, muy básico. Y lo que se les ha pedido a ellos es que lo modifiquen. Bien, ahora vamos a cómo han logrado modificarlo. Entonces, desarrollando su creatividad, su ingenio, algunos jóvenes han hecho algunas cosas como esta. Por ejemplo, hoy, a Gerson Vargas, del grado 9-1, del grado 9-1, ha hecho este juego. Entonces, en este juego ha colocado unos bananitos, unos objetos que él colocó. Pero miremos de qué, en la medida que yo lo mando a rebotar, puedo eliminar los bananos. Está eliminando los bananos. Entonces, como ustedes pueden ver allí, está eliminando, ya los eliminó. Y además marca puntada. Entonces, esta ya es una innovación que él ha hecho. Ha hecho una innovación agregándole varias cosas. O sea, usted ha dejado este panel, no lo ha cambiado, ha colocado este objeto, o sea, importó el disfraz. Ya no está usando el disfraz anterior, sino que está usando un nuevo disfraz. También ha dicho, por siempre, si tocando el panel, lo mismo, en la gotica de agua. O sea, esto no lo ha cambiado. O sea, esta parte de acá no la cambió. ¿Qué cambió? El que le agregó. Le agregó estos objetos. Estos bananitos que los colocó allá. Y si toca el objeto, entonces le agrega un punto. Toca un sonido. Y repite lo mismo. Y le agregó una función nueva, que es esconder. O sea, que el bananito se va a esconder. O sea, al arrancar, se fija el puntaje en cero, se muestra. Pero después, si este objeto 2 está tocando el objeto 1, que el objeto 1 es la pelota. Entonces vamos a tener de que él va a sonar, va a cambiar de dirección, va a mover, pero también va a esconder el bananito. O sea, ahí lo importante realmente, que pues él debería haber corregido, es que no hay necesidad que tenga esta función de apuntar, porque de todas maneras, pues ni de mover, porque no necesitamos que se mueva. Esto, que espere segundos, tampoco se necesita. Que caiga el puntaje sí, y que suene sí, pero fundamentalmente que se esconda. O sea, es la innovación que ha hecho nuestro joven Gerson. Entonces, aquí lo que pronto hay que explicarle, pero lo ha hecho bien, porque ha explorado esa función de esconder. Tocar está bien, pero ya no se requiere que apunte en otra dirección. Ya no requiere que se mueva, porque no se va a necesitar mover. Lo que va a hacer es que se va a esconder, y no necesitamos que espere nada, sino que inmediatamente lo toquen, se esconda. Entonces lo mismo va a pasar con los otros objetos. Lo mismo va a pasar con los otros objetos. Lo vamos a dejar que cambie, que aumente el puntaje. Este apuntar no se requiere. Mover no se requiere. Y esperar no se requiere. Solamente necesitamos que aumente el puntaje, que toque el sonido y que se esconda. Eso se hace para las... Para... Todas las otras... Objetos que coloquemos. Se podría pensar en que él cayera, ¿cierto? Que cambiara... Apuntara hacia abajo y... Y empezara a caer. A ver qué se podría hacer. Pero por ahora, vamos a dejarlo solamente así. Bueno, lo chévere de Gerson es que hizo algo nuevo. Se le ocurrió colocar esa función nueva, que es... Esconder. Muchos no la usaron. Pero a él se le ocurrió... Pero a él se le ocurrió... Que... Que la pelotica... Debería esconderse. Y ahí está la genialidad de él. Es... Tener una ocurrencia, algo nuevo, algo que los demás no han pensado. Pero a él se le ocurrió. Veamos qué pasa entonces. Como vemos... Igualmente se... 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 Podría pensarse que cuando llegue a este puntaje vuelvan a aparecer o cambien... O aparezcan otros tipos de... De objetos. Pero para arrancar... Me parece muy buena idea lo que ha hecho el joven Gerson Vargas. Entonces, esa es el... Esa es la idea que debemos tener es... Crear... Inventar cosas nuevas. Entonces, felicitaciones al joven Gerson Vargas del grado 9.1. Del grado 9.1. Muy bien. Te felicito. Pues sí, este es muy chévere. Y aquí le guardamos como... La versión mejorada... Del joven Gerson Vargas del grado 9.1. Le damosle... Aceptar acá. Y ya va a quedar... Guardada... Guardado el juego.